Hola mamita, ¿a qué no sabes dónde estoy ahora mismo? ¡En Hollywood! Gaby, techo como un niño chiquito, me dejó arrodillado, está ahí al frente. ¡Gaby! ¡Gaby! Este tipo me tiene bien por el techo, ya está súper tostado. Si tiene algo, este enfermo se está volviendo loco. ¿Qué va? Esto es lo que tiene falta de marimba. Ustedes no entienden, yo me tengo que esconder bien, me está persiguiendo la CIA. Loco, ¿tú me estás hablando en serio? Salva las pocas neuronas que te quedan. ¿Y tú? ¿Y tú voy al doctor? Porque yo creo que tú tienes el cerebro. ¿Qué es eso? El mal de la pereza. ¿Y qué vamos a hacer con este ahora? Ya lo dije, un intervention. Vamos a tener que llevarlo a Culebra. Clínica de Naturopatía y Rehabilitación Extrema con el doctor Charles Manson. Macho, para Culebra, loco, la vamos a pasar a fuego, en verdad. Por lo chequeate, un tiburón. ¡Tiburón! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Pero pobre el archivo! No hay remonte. Lo que viene es fuego. Prepárense que lo que viene es el infierno. ¡Al barrio, archivo! ¡No! 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 Mami, esto me huele a fo, pero yo pa' casa no voy, así que voy a toa. Yo también voy a toa. Mami, dame del chiquito, bien apestosito, huele bien.